Él es un técnico en construcción, pero su especialidad es la literatura. De allí una especial invitación que ha recibido para presentar su más reciente obra literaria titulada Por el Hilo del Río. Se llama Francisco Pérez Peña. Sencillamente porque nací a la orilla del río y fui recogiendo toda esa cantidad de cuentos, de enseñanzas de los viejos, entonces... Y recorrí con mi mamá todos esos pueblos, desde Magangué, El Banco, toda esa cantidad de pueblitos. Mi mamá era comerciante, entonces nos tocábamos a quedar a dormir en toda esa cantidad de pueblos, Los Negritos, Menchiquejo, San Fernando. Y entonces, ya aprendiendo toda esa enseñanza de la gente de esos pueblos, entonces me quedó grabado en las raíces del cerebro. La invitación que ha recibido este escritor del río es a participar de la quinta versión de la Feria del Libro que irá del 31 de julio al próximo 4 de agosto. El libro se llama Por el Hilo del Río. Cuentos, cantos y poemas. Como podemos ver, el libro se compone de cinco partes que son un prólogo a cargo de un profesor de aquí de Barranca, Luis Guillermo Romero, profesor del industrial. Tiene una introducción hecha por el escritor donde cuento cómo se hizo el libro, los pocos problemas y fantasmas que presentan para hacer una obra de esta, no es fácil. Pérez Peña nos regala y premia con la lectura de una de sus inspiradas líneas. De manera que has decidido contar lo que creíste que era necesario. Y nada más y nada menos que en un libro, por el hilo del río, cuentos, cantos y poemas. ¿Para qué? ¿Para quién? Se diría que pensaste para la posteridad. O que ibas a cambiar el mundo con el cuentico del agua del jabón. Insensato, devoto del fuego que quema a los escritores incautos. La invitación a todos los amantes de la lectura a participar de la nueva versión de la feria Déjame leer en paz y a recrearse con los textos de Francisco Pérez, el constructor de las letras. Salen presuros.